Fiesta Nacional del Trigo de Leones Fiesta Nacional del Trigo de Leones se efectuó su lanzamiento oficial. Eso tuvo lugar durante un acto que se llevó a cabo en la sede de la entidad organizadora, esto es, el Club Leones, de esa ciudad del sureste de la provincia de Córdoba. Por consiguiente, ya se conocen las actividades que van a estar comprendidas en el programa de mediados del mes de febrero. El presidente del Club de Leones nos informó en detalle acerca de todo lo que va a acontecer en el mes de febrero en el marco de esta nueva edición de la Fiesta Nacional del Trigo. Gustavo Torrejiani acaban de lanzar una nueva edición de la Fiesta Nacional del Trigo. Vamos a contarle a la gente cuál es la fecha y cuáles son los principales detalles. Así se va agendando. La fecha de la Fiesta Nacional del Trigo será del 15 al 18 de febrero del 2024. Comenzaremos, como todos los años, con la Mesa Nacional de Trigo, la inauguración de la Mesa Nacional de Trigo. Al día siguiente hacemos las jornadas trigueras. Este año la Mesa Nacional de Trigo cumple 10 años, así que manejaremos a los fundadores de la misma. Y el viernes a la tarde haremos la jornada joven. Hay un detalle que acabas de mencionar, Gustavo, que tiene que ver con este aniversario, este décimo aniversario de la Mesa Nacional del Trigo. Y un detalle es que, acabas de decir, vienen los fundadores. Bueno, ¿con quién han cerrado? ¿Quiénes van a estar presentes para darle marco? Bueno, estuvimos con el ministro Julián López y con Juan Cruz Molina, que es el presidente del INTA. Ellos ya confirmaron la presencia. Después hemos invitado a Carlos Echepare, que, bueno, sabemos que él no vive en el país, pero que esperemos que esté presente. Más las dos personas de la Sociedad Rural de Leones fueron los cinco fundadores de esta Mesa Nacional de Trigo. Estamos hablando de Guillermo Sarboraria y Gabriel Brusasca, que en aquel momento formaban parte de la coordinación, ¿verdad? Sí, y de la Sociedad Rural de Leones. Ellos forman parte de la Sociedad Rural de Leones. Y, bueno, esto nació como un encuentro entre todas las fuerzas y toda la línea del trigo para poder hacer todas las tratativas. Bien. ¿Tenemos o se puede decir el nombre de los artistas, de algunos de los que están confirmados? Sí, 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 se pueden decir. Anoche ya lo hemos anunciado. Así que el día viernes vamos a tener Dale que va y la banda de Carlito Conejo y Quevedo. El día sábado volvemos a traer a Juan Fuente, visto el éxito del año pasado, junto con Destino San Javier y Estelares. Y el día domingo cerramos la fiesta con Bien Argentino y Caligares.